Si me voy a operar aquí Trae el cambio, tú me vas a retogar un pillito de coplar Ay, te ayudo Ay, te digo sinceramente Ya te dije que si me voy a operar aquí Trae el cambio, tú me vas a retogar un pillito de coplar Pero yo tengo, yo tengo, yo me lo voy a pagar Tú no necesitas eso, Ana, que tú estás yendo a gimnasio ¿Cómo que no necesitas? Para eso te doy tus inyecciones, para eso te doy toda tu guarda Y tú hagas tus masajes, tiene que ver No tengo, no te vas a retocar ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias Cuéntame, ¿qué nos trae por acá? Ajá, no, tú vine acá, ¿por qué? La verdad es que yo me quiero hacer un retoque Le estoy diciendo a mi esposo que yo me quiero hacer un retoque Y ajá, y como usted fue el que me operó Yo quería que usted me valorara para ver Él está que no, que no, que no, pero No, tú estás como otra más esposa Y la mujer que ve la cosa fácil, económicamente ¿Cuánto hace que te operé? Dos años y pica Dos años Ya yo creo que ya está bueno, es un retoque Pero se nos está yendo a gimnasio, a tener ahí Pero déjame, si yo quiero quitarme Unos gotitos que me sobresale ¿Qué sabe? Vamos a examinar y definimos Bueno, Tenay, yo te digo Sinceramente, en dos años que tienes Yo te veo supremamente bien ¿Sabes? Yo he operado miles de pacientes Y pacientes en dos años Que se ha conservado O eres tú O sea, yo te veo Realmente te veo excelente Yo quería como quitarme, no sé Cortito Eso lo puedes conservar con ejercicio Porque te ves supremamente bien Sería deshonesto De mi parte Decir que necesitan Y por lo menos aquí los También está bien ¿No? También está bien Está bien Está bien Está bien Imagínese ¿Qué gran ayuda usted? Ay, ¿qué? Bueno, sí Que yo la examiné Y realmente Le dije a ella Que no tiene un ejemplo De operarla porque ya Está pues Yo te voy diciendo Que ella es vanidosa Y yo creo que no tiene La pata vamos a tomar Todas las mujeres Son vanidosas Pero realmente Ella está excelente Gracias a todos Por ayudarme a hablarte Y tener la razón Es que yo hay que esperar Que nos digan Los de afuera Para no escuchar Está bien Vamos Vale, está bien Voy a hacerte caso Voy a hacerte caso Que estoy bien Si tú no tienes necesidad De la vida Si no tienes necesidad De la vida Es vanidosa Quique, ven acá El doctor puede decir Que yo estoy bien Pero el tamaño De los Yo los quiero más grande Así que ya saben Vale, sí, de pronto Sí, vamos a ver